¡Suscríbete al canal! Y trabaja de delivery para este local de los tíos. Entonces, en el medio de la historia, se ve envuelto en una aventura por un problema que tiene y tiene que empezar a resolverlo. Y ahí va conociendo a distintos personajes que lo van llevando de un lado al otro. Es un poco tímido, un poco aparato cuando se cruza con las chicas. Y en esta ocasión tiene un encuentro con una chica en la cual, cada vez que quiere establecer una conversación o quiere que pase algo, se pone muy nervioso y se le complica. A mí me está divirtiendo mucho hacerlo porque es nada que ver a mí, yo soy como muy verborrágico todo el tiempo. Y Bruno al contrario, Bruno cuando se encuentra en esta situación es como que se empieza a trabar y no puede hablar y nada, es divertido. Es divertido hacerlo. Y un día le pasa algo que le va a cambiar todo esto, será introvertido y tener que salir al exterior. Exactamente. Y se vuelve medio heroico. Igual, yo digo que es como el antihéroe en realidad. Pero hay situaciones en las que se ve envuelto que tiene que él ponerle el pecho a la bala y bancársela y toma las cosas por las riendas y la situación por las riendas y le da para adelante y eso está bueno. Que se genere ese quiebre en el personaje es divertido. Bueno, ya van varias semanas de rodaje. ¿Les quedan cuándo? ¿Una o dos? Esta semana. Nos queda una semana más, terminamos por suerte, fue un equipo increíble. La verdad que hace un tiempo que no me pasaba de ir a un rodaje así con tantas ganas y divertirme, pues la pasó muy bien de verdad. De verdad con todos los chicos que están en el elenco y con los que están atrás de cámara también, el equipo técnico es increíble. Silencio atrás, por favor. Silencio atrás, nadie habla, por favor. No. ¿Dónde? Anda. Pablo, ¿qué me podés contar de Bruno Botonetta? Primero, ¿cómo nace la película? Originalmente era un proyecto que iba a dirigir Nicanor Loretti, que es el director de Kriptonita, Diablo y Nafta Super y un montón de otras películas. Con guión de Néstor Petruccelli, que es un redactor de la revista La Cosa. Y este año Nicanor estaba con tantas pelis y tanta actividad que no la pudo agarrar y me... En realidad se la pasó a Daniel de la Vega, otro director. Daniel de la Vega, el género no le parecía que era como su género y me terminó llegando a mí. Así que me reuní con Néstor Sánchez Sotelo, que es el productor de Del Toro Films y después con Néstor Petruccelli empezamos a trabajar el guión para acomodarlo a algo que sea posible de realizar con las condiciones que teníamos y que se acomode un poquito más a mi estilo y a mi forma de laburo. Y eso que te llevó a vol, le metiste mucha mano para que sea más palés, digamos. Y trabajamos con Néstor dos versiones más. Y después, para una cuestión más que todo de logística, hubo que acomodar ciertas cosas de efectos. En la película hay un personaje que le cortan la cabeza y están con la cabeza cortada toda la película. Entonces ya eso implicaba que cada escena tenía que estar filmada de tal o cual forma para que sea posible en poco tiempo de rodaje. Así que sí, tuvo un montón de ajustes y después todos los actores propusieron improvisar y que querían ajustar acá y ajustar allá. Pero básicamente es como que la historia es la misma, los personajes son los mismos y tienen un montón de agregados. Como que creció, floreció la película. Así que en Esteban y Facundo me contaron un poquito de cada personaje. Esteban me dijo, yo te cuento todo, que voy a morir y todo, pero vos no digas nada. Claro. Vos que me podés contar de la película en general, ¿de qué trata ver uno montañera? Es una aventura súper loca, ultra bizarra. Es un delivery en Argentina que trabaja acá, justo en este local, de objetos extraordinarios. Ya que ya como el local de objetos locos define lo loca que es toda la película. Que tiene un accidente donde su tía pierde la cabeza. Y para evitar que su tío, que es el dueño del local, lo eche, empiece a intentar solucionar este problema. Y se mete en una aventura donde hay ocho mil cosas locas que pasan. Es como una ensalada de frutas de mil elementos de ciencia ficción y fantasía metidos. Y muy divertidos, una comedia. Y muy divertidos, una comedia. Y muy divertidos, una comedia.